Bienvenido a la clase de hoy Aquí tenemos la ecuación diferencial xy' igual a 7 donde y a la 1 es igual a 7 Simplemente aquí integramos para encontrar la función original y' es igual a 7 sobre x Decimos que dy es igual a 7 sobre x Diferencial de x Entonces integramos Diferencial de y es igual a 7 integral de dx sobre x Y es igual a 7 y es igual a 7 más c Y sería el valor de nuestra función original Ahora por lo tanto c Decimos que cuando la y vale 7 es igual a 7 logro natural de 1 más c Entonces es igual a 7 es igual a 7 por logro natural de 1 es 0 más c Por lo que c es igual a 7 Y sería el valor de nuestra constante Entonces y es igual a 7 pero no actual de x y c igual a 7 Muy bien Sigamos adelante No se vayan Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video